¡Adelante! ¡Adelante! Pero llevo conmigo y se quedarán en mí mis maestras, mis amigos y todo lo que viví. Adiós, señoritas, adiós, amiguitos, llegó la hora de decir adiós. Me voy, perdizito, me voy, pero igual quedará en mí todo lo que viví aquí. Me voy, perdizito, me voy, pero igual quedará en mí. Muchas fotografías que se están tomando de aquí de la institución se las compartirá sin ningún problema. Me voy, perdizito, me voy, perdizito, me voy. Me voy, perdizito, me voy, perdizito, me voy. Invitamos a los niños y niñas. Otosicuadis Wilson Johan. Pasquel Rosero Susan Victoria. Sanchez Tocagón Paula Quetzali. Tamba Viñachi Valentina Rafaela. Sanchez Tocagón Paula Quetzali. Sanchez Tocagón Paula Quetzali. Sanchez Tocagón Paula Quetzali. Gracias por ver el video. 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 ¡Wilson! 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 Vamos a ir.